Este conciertazo de nuestro querido Huaco, por supuesto, con esos artistas internacionales, Jorge Celedón. La gente bailó muchísimo. Nosotros vemos mucho movimiento en la cocina la mañana de hoy porque nuestro Ángel Lozano está pendiente de nuestra preparación que está en el horno, pero no le adelantemos más a Venezuela, Ángel. Y cuéntanos qué vas a preparar la mañana de hoy. Bueno, estamos en una semana de dulces tradicionales. Dame mi beso primero. Claro, por favor. Claro que sí. Sí, amigos, vamos a ver si tomamos buena nota, pero vamos a tener una semana dulce, una semana muy dulce. ¡Qué rico! Y bueno, en este caso vamos a hacer una tortita de queso crema que va a llevar, por supuesto, fíjense, yo no encontré de repente la leche condensada, pero con el arequipe lo hice un poquito así más suave y vamos a hacerlo con arequipe. Lleva, por supuesto, huevo, un toquecito de vainilla si le gusta, un toque de esencia de vainilla y más nada, un poquito de mantequilla para enharinar el envase, ¿verdad? Muy bien. Perdón, mantequilla para enmantequillarlo y después enharinarlo con un poquito de harina, nada más una cucharadita para que así se pegue en todos los bordes, ¿ok? Perfecto. Estos serían los ingredientes. Primero, por supuesto, cuando hablamos de los huevos, hay que separar las amarillas de las claras, que no le caiga nada de la amarilla, porque si no, no levantaría. Y siempre los huevos tienen que entrar a temperatura ambiente, ¿ok? Perfecto. Nosotros siempre los traemos de la granja del capitán, que tiene unos bien caseros. Y bueno, lo que hacemos es, en este caso, separarlos y empezar a montarlos a punto de nieve. Allí tenemos los ingredientes en pantalla, Angelito, para que toda Venezuela tome buena nota de lo que vamos a hacer la mañana de hoy, en este momento estás batiendo la clara de los huevos. La clara de los huevos, sí. Vamos a ponerlo a subirlo así, con que esté en la temperatura de un ambiente, porque sube más. Y siempre, ya saben que, cuando nosotros queremos que nos suba un poquito más rápido, lo que hacemos es movimiento envolvente. Es como si un caucho estuviera dando vueltas, ¿verdad? Porque se oxigena y se sube más rápido. Entonces sería la forma de montar. Una vez que tengamos las claras montadas, le incorporaremos las amarillas poco a poco, ¿verdad? Perfecto. Y después de las amarillas, incorporaremos el arequipe, en este caso, ¿ok? Yo cuando llegué esta mañana a la cocina, vi queso, crema y arequipe, yo dije, esto va a estar delicioso. Bueno, tenemos una en el horno. Si quiere abrir el horno, verás que hay una ya metida en el horno. ¿Pero quieres que verifique? Claro, claro, claro. Sí, vamos a verificar entonces. Mientras tanto, sigan allí con Ángel Lozano. Así es. Entonces tienen que tomar buena nota. Fíjense que eso está... Ábranlo un poquito más por si quieren ver a nuestro amigo en casa. Ángel, ¿tú me avisas en qué punto tiene que estar esto? No, no, todavía son como 25 minutos a 180 grados centígrados. Muy bien. Ahí está entonces. Siempre recuerden de no abrir el horno, sino hasta que haya pasado 15 o 20 minutos. Que ya han pasado los 15 y los 20 minutos. Viste como el capitán lo que nos trae son amarillitos, todos bien bonitos esos huevos de la granja. Claro que sí. Bueno, nuestro capitán siempre tan especial y muy atento. Siempre, siempre está pendiente. www.benevision.com en nuestra sección de portadas. Usted podrá conseguir todos los ingredientes de esta maravillosa receta. Y por supuesto, recuerde que esta semana es dulce la mañana de portadas. ¿Verdad que sí, Ángel? Así es. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí montando. Siempre hay que tener un poquito de paciencia en este caso. Y ya cuando lo tengamos listo, ¿verdad? Entonces, veremos que incorporaremos enseguida las amarillas de huevo. ¿Tiene que estar en punto de nieve? Sí, claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, entonces, mientras nosotros vamos adelantando esta receta deliciosa, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, Venezuela. Pero no se despeguen, porque al regreso veremos quiénes la están dando en las redes sociales. Y además les cuento que nuestro Daniel Uzcategui llegó. ¡Ya venimos! ¡Venezuela! ¡Eso! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Ah, ya vieron, ¿no? Son las 10.28 de la mañana, amigos. Totalmente en vivo para toda Venezuela y parte de Latinoamérica que nos va a traer la señal de Venevisión. ¡Qué bonito! Miren, qué belleza lo que acabo de hacer. Esto es un arte, chico, Dios mío. Así es, así es. Y aquí estamos terminando la receta que realizamos esta mañana. Bueno, amigos, se llevó como 30 minutos aproximadamente a 100, le subí un poquito a 190 grados centígrados y bueno, les va a quedar una torta deliciosa. Con el arequipe siempre un poquito más cantidad porque endulza menos, quizás, para que vea menos que el azúcar, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad que es una muy buena opción. ¡Es hora que él también! Vamos a... ¿Sí? Sí. ¿Te gustó, no? Me vas a contratar ahora para esto. Me encantó, me encantó. Bueno, ya lo saben, amigos, torta de queso crema con arequipe. Ya yo la probé, me atreví, me robé un poquitico y de verdad es que sabe riquísimo y yo les invito a que la hagan allá en sus hogares. Si no les dio chance, de repente, de ver las especificaciones y de saber que esto es syrup de fresa, quiero invitarlos a que visiten www.venevisión.com sección portada, amigos, y iban a ver todos los detalles. Así es. Me lo tenían que quitar, ¿viste? Yo sabía. Yo sabía que lo ibas a hacer. Bueno, acá está listo, señores. Este es el plato que preparamos para ustedes en este comienzo de semana para que lo hagan en sus hogares. Ángel, ¿tus redes sociales? Arroba Ángel Lozano Chef. Ángel Lozano Chef, para que lo empiecen a seguir y hagan todos sus comentarios. Y si preparan este plato, lo suben a las redes sociales y, por favor, me lo etiqueten, señores.